y vamos a cambiar el orden de las noticias y es que la iglesia de San Francisco conmemoró este día la festividad de la Inmaculada Concepción. Estas actividades incluyeron cinco eucaristías, también el rezo del rosario y las mañanitas en honor a la reina y patrona de los franciscanos. Por la pandemia y las medidas de bioseguridad vigentes, todas las actividades en el interior de la iglesia de San Francisco se realizaron con aforo limitado. En horas de la tarde se permitió el ingreso de la feligresía para venerar a la Virgen de Reyes como es conocida. La misa de clausura fue presidida por el arzobispo metropolitano Gonzalo de Villa y Vázquez. Lamentablemente pues otro año sin el tradicional rezado de la Inmaculada Concepción, pero sin embargo pues sus devotos la vienen a buscar, a darles sus demostraciones de fe, ¿verdad? Cada uno pues es diferente, tanto como en la quema de pólvora, como en traerle flores, traerle sus veladoras y pues primero Dios el otro año estaremos recorriendo las calles de Guatemala. La Inmaculada Concepción es un dogma de fe de la iglesia católica que se promulgó en el año de 1854. Este dogma explica que María es la única persona en la historia de la humanidad que nació sin pecado original.